Una leyenda urbana cuenta que la residencia del sorteo TEC se proyecta exprofeso para un futuro cliente. La casa, según el mito, es diseñada para una familia específica que se la comprará a quien resulte ganador de la rifa. Carlos Galán Galán, autor de la residencia que actualmente se rifa y exhibe, la del sorteo número 186, negó que esta leyenda sea cierta, pero indicó que hay muchas personas a las que les gusta la casa y por lo general hay uno o varios corredores quienes hacen una propuesta al ganador para comprarla y entonces se realiza una especie de subasta. Estas viviendas solo pueden basarse en encuestas aplicadas a los visitantes y de la experiencia del proyectista. Con esto observan las preferencias de la gente y se adaptan conforme a las necesidades del mercado en general. Tan es así que se han vuelto famosas por marcar tendencias y son frecuentemente visitadas para copiar algunas ideas. Otro aspecto importante es hacer que la propiedad se vea más grande de lo que es, pues los espacios amplios atraen a la mayoría. En el caso específico de la residencia que actualmente se rifa, esto se logró por medio de unir espacios, así como jugar con las alturas y unir el exterior con el interior. Galán Galán añadió que para no fallar, un truco que buscan es la combinación de arquitectura, para que no sea completamente contemporánea ni clásica y así abarcar un segmento más amplio. La vivienda que se ubica en Residencial San Agustín en San Pedro tiene 610 metros de construcción y 850 de terreno. Gracias a las encuestas, se pueden observar los cambios en los proyectos a través del tiempo. Por ejemplo, los home tiers son ahora requisitos imprescindibles en las casas de lujo. También los walking closets, que antes eran más pequeños y las personas pidieron más espacio para este uso. Además, los gimnasios en casa son recientes, pues vienen desde hace 5 años aproximadamente, así como las tinas de hidromasaje en el exterior. En quien piensa el arquitecto cuando diseña una residencia del sorteo, es un cliente más complejo y no un futuro comprador como dice la leyenda. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Ana Garza, Grupo Reforma.